bueno mi nombre es mario luna soy vocero de la tribu yaqui en defensa del agua la lucha que va contra el megaproyecto del acueducto independencia en sonora y que al igual que hoy vemos luchar a otros compañeros y sufrir lo que nosotros hemos sufrido también de represión y de aplicación selectiva de la ley hoy enviamos pues un saludo combativo a el defonso zamora verdad con su que con su ejemplo y liderazgo ha logrado mantener el bosque de agua a salvo sin embargo los atentados que está sufriendo tanto el bosque como su familia como su pueblo ha hecho pues que los poderosos que están detrás de los gobiernos de facto verdad estén hoy atentando contra su libertad a ti el defonso te digo que yo sufrí lo mismo sufrí este hostigamiento sufrí amenazas y sufrí el encarcelamiento injusto vas a salir adelante vas a salir con la frente en alto manteniendo la dignidad de la lucha que tú y tu pueblo y tu familia están sosteniendo desde hace muchos años y esto es algo que nosotros como pueblos indígenas nos reconocemos y vemos en ti una esperanza para que en esa parte del territorio y del mundo se esté dando la defensa de la madre tierra adelante en amacas ya vas a salir adelante